¿Ya estoy grabando? ¿Ya estoy grabando? ¡Hola amigos! No digas mamadas Mary Jane Esto se va a poner ¡Té griloso! Bueno chicos, pues el día de hoy Tenemos de fondo Una mesa Un girasol Y un cuadro Vaya dato interesante Vaya dato perturbador Pero bueno, el día de hoy vamos a enseñarles Cómo se toma La glucosa Por eso les digo que se va a poner ¡Té griloso! Porque yo no sé, me da miedo, me da terror Me causa Taquicardia, se me sube la presión Solo de imaginarme Que me van a picar mi dedo Y bueno chicos, pues primero que nada Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que obviamente tenemos que tener un glucómetro a la mano Este es un glucómetro OneTouch Ok, ya lo vieron Chido, muy bien Muy sencillo de utilizar En realidad Estas son las tiras que se utiliza Código número 25 25 Las tiras son muy pequeñas Observen Nada más y nada menos Son así De chiquititas ¿Ya vieron? Chiquititas Obviamente Vamos a ver Aquí está Ahí queda Bueno La parte amarilla La parte amarilla Esto de aquí Es donde se va a poner la sangre Esta partecita de aquí Es donde va la sangre Aquí Y esta parte nos introduce al glucómetro Bueno Introducimos Observen, observen Ahí está Metemos y automáticamente Se enciende Wow Ahí queda chicos Miento sobrepenazo Una vez que ya estamos así Procedemos a picarnos el dedo Con una especie de lanceta Les voy a enseñar Estas son las lancetas Pequeños Pilos Puntiagudos Aquí está El lápiz de la lanceta Debe tener alguna Ah no, ya no tiene ninguna Aquí está Se calibra de este lado Aquí está Pero obviamente Tienes que tener Primero que nada Puesta Y aquí lo vas calibrando Guachealo Aquí está en el número 4 Pasamos al número 3 2 1 ¡Caplam! Explota Muy bien Llegamos hasta el 5 Jesús Este tiene hasta el 9 Dios santo Bueno chicos Muy fácil Colocamos Colocamos nuestra Lanceta Fácilmente En el pichito Le quitamos la cabecita Que recubre esto Y simplemente Hacemos esto Y se quita Y ahí está la aguja Casi no alcanza A marcarlo en la cámara Pero ahí está Bien Ahora lo tapamos Con mucho cuidado Evitando picarnos Obviamente Y listo Bueno Algo muy importante Con respecto a este tema Es que Antes de hacerte La glucometría capilar Lo que ocurre Es que tienes que Hacértelo En las mañanas Porque si te lo haces Después Igual se puede Pero tienes que tener Cierto ayuno Cierto tiempo Para De no haber Ingerido alimentos Para que Tu glucosa Pueda salir normal Así que Vamos a darle Chicos A lo que venimos Porque ya Ya me estoy poniendo Nervioso Gruco Chicos Algo muy importante Que tienen que hacer Antes del procedimiento Es simple Tenemos que tener Torunditas Alcoladas Que aquí nada más Tengo dos Y muy importante Limpiar Limpiar la zona Del piquete De preferencia Siempre utilicen El dedo O más bien La mano Que menos Los van a utilizar Para que no tengan Problema Al momento De hacer alguna Otra actividad Vamos a utilizar El dedo De este lado Muy bien Y siempre picar En uno de los Extremos O sea De los laterales No picar en la yemita Muy bien Entonces Hacemos la limpieza Muy bien O sea Del lado izquierdo O lado derecho Recordemos que Es De adentro Hacia afuera Bien Una vez que ya estamos Así Procedemos Al piquete Rápidamente Vamos a ponerlo En número 5 Me va a doler Me va a doler Lo sé Lo presiento Me va a llevar El qué horror Pero bueno Vamos a hacerlo A lo que venimos ¿Verdad? A lo que venimos Me da Me da cosa Definitivamente No es como que yo tenga miedo Tengo terror De verdad Tengo De verdad Tengo terror Tengo miedo No me gusta checarme el azúcar Porque de verdad Esos piquetes Son mortales De verdad Son maquiavélicos Y yo normalmente Checo el azúcar Y le digo a los señores No pues que ustedes no aguantan nada No sé qué Pero en puro foto Ya sabes Entonces Pero bueno Es mi momento A ver si no me dicen A YouTube Porque tiene sangrita ¿No? Pero pues a ver Es educativo Vamos a ver Si no pasa nada Muy bien Hacemos Agarramos la yemita del dedo En la parte externa Como podrán darse cuenta Aquí Vean Ahí estamos Parte externa Y este Le hacemos un poquito de presión De preferencia Como tenemos los deditos aquí Cuando vamos a tomar A la otra persona Le hacemos como que Un tipo Globito Le pegamos aquí Y listo En esta situación Pues lo tenemos solo Con el dedito Gordo Con este Hacemos esto Y ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Me voy a morir! ¡Ay no quiero! Bueno chicos Ya Estoy sudando Vamos a ver Vamos a picarle Una ¡Ay no puedo! Bueno chicos Pues vamos a picarnos A ver ¿Qué tal? ¿Ok? ¿Alguna otra Demonstración Para próximos videos? Vamos a hacerla Aquí está ¿Ya vieron? ¡Ay Dios santo! ¡Ay Dios santo! ¡Ay Dios santo! ¡Ay Dios santo! Antes de Tenemos que verificar Que nuestro glucómetro Está encendido Tenemos que verificar Que nuestro glucómetro Está encendido Hacemos esto Sacamos únicamente Y volvemos A introducir Y automáticamente Se enciende Cómo viento Suracanado Bien Ahí está Rápidamente agarramos Y sin pensarlo Porque sí Sí da culo Da culo Que Esto Así que Una dosis ¡Ay una dosis! ¡Maldito! Tres ¡Ah! No se siente mucho Se siente un chingo cabrón Aquí ya tenemos La muestra La hacemos un poquito De presión Y pegamos El glucómetro En esta posición De tal manera Que la gotita Quede exactamente Donde está La sangration Y solito Lo va a jalar Una vez que la jala Empieza un conteo Y cuando termine El conteo Vemos claramente Que tenemos 103 De glucosa ¡What! Y eso Que tendrá Como unos Apenas comí Básicamente O sea Estoy súper 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 Bien Los parámetros Normales Varían Según la literatura Donde tú Lo investigues Algunas dicen 90 120 Otras dicen 70 130 Otras dicen 130 90 Sin embargo Cualquiera de esas Es correcta No hay ningún problema Ahora Preocúpate Cuando tus niveles Estén Por encima De 130 140 140 140 150 200 200 Ahí sí Preocúpate Ve a tu médico Ve a tu nutriólogo Para que te hagan Una dieta Y consume alimentos sanos Bajos en glucosa Que te ayuden a disminuir Tus niveles De glucosa En sangre Si es necesario Hacer medicamento terapéutico También lo puedes llevar a cabo Pero Con Obviamente Con Vigilancia Médica Y bueno chicos Yo soy Antonio Espero que les haya gustado el video Espero que les haya entretenido La verdad Es algo muy muy Soy muy miedoso Para los piquetes No me dolió Literal No me dolió mucho Pero Si soy muy cobarde Así que Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Nos vemos en un próximo video Yo soy Antonio Hasta la próxima Chao